Hola que tal amigos como estan? En este video les traigo un nuevo mod llamado Elemental Creeper Mod Para Minecraft 1.4.5 Se instalar simplemente metiendo el archivo comprimido del mod Dentro de la carpeta Mod que en el alforje Mod Loader o Force Comencemos con este review tutorial Este mañana una cantidad de Creeper Que le hará un poco mas de vida a nuestro Minecraft Y pues bueno, vamos a observar que estoy hablando un poco callado Y es porque mi foder esta aquí, mi madre Y pues bueno, vamos a comenzar con la review El primero es el magma Creeper Lo que hará este Creeper Cuando lo ataquemos Es generar un lava O sea, un gran circulo de lava Así que les digo que este Este Creeper es un poco peligroso Pasemos al siguiente El otro es el Fire Creeper Básicamente si le pegamos a este mod Que vemos aquí, lo podemos ver Esta es generar fuego por todo alrededor de nosotros Como podéis estar viendo Siguiente El siguiente mod es el Water Creeper Que bueno, este mod no es muy dañino Pero puede acabar con cualquier cultivo que tenga cerca Como podéis ver Es azul y genera un Un cierto Cantidad de agua Pero solo por un tiempo Solo por un rato Ahí podéis estar viendo El otro que nos podemos encontrar Es el Ice Creeper Que bueno, este blanquito que vemos aquí Y que básicamente si le pegamos Hará Hará nuestro alrededor de De Hielo Como podemos estar viendo Nieve Aquí tenemos al Electric Creeper Básicamente lo que hará Este mod amarillo Es igual que el de Fire Pero si le pegamos Lo que hará es generar un rayo Atrás de nosotros No sé si lo estáis viendo Pero nos pega a nosotros No lo podemos ver No sé si es porque tenga Las partículas en mínimo ¿Qué hice? Voy a poner todas Vale Bueno, así lo que hace Es generar un rayo Tenemos también por otro lado El Ilusión Creeper Que bueno, lo que hará Este mod es duplicarse Bueno, ahorita se duplicó Porque estoy cerca Cuando usted está lejos Él no se duplicará Cuando usted le acerque Se multiplicará Y pues bueno Esto nos quedará Son perseguirnos Cada uno Y va a explotar Solamente el original Vamos a probar quién es Ahí está Ese es el original Y se supone que estos son los Los clones Ahí estáis No hacen nada Solamente es como para ilusionarte Como lo dice el mismo nombre Ahí estáis Ahí estáis Ah, este era el original Creo que lo puse dos veces Creo, no sé Ahora sigue el Air Creeper Que bueno, básicamente lo que hará Este mod Que vemos aquí que es mitad Bueno, el dama El coco lo tiene Verde y lo demás Tierra Así pues bueno Lo que hará este mod Es generar una esfera De tierra Como podéis estar viendo No sé si lo estáis viendo Ya tú me encerró el coño De su cosa Y ahí estáis Solamente genera tierra Tal vez te pueda hogar Por eso es que lo pusieron El siguiente que sigue Es el Light Creeper Que bueno, básicamente lo que hará Hacemos si le pegamos Una sola vez Hará una 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 esfera Pero en vez de arena Lo hace de glowstone Y si le pegamos Y si le pegamos Varias veces Como podrán estar Viendo aquí Explotó Ah no Que raro Ahorita me explotó Cuando le pegué Muchas veces Pues bueno Lo que hace En general es una montaña De glowstone El siguiente que sigue Es el Coqui Creeper Que si te encuentras Con este Creeper Esto es una bendición Para ustedes Lo que hará este Pequeño Creeper Es darte galletas Vamos a ver cuántos te da Creo que es aleatorio No sé Como podéis estar viendo Cinco galletas Veinticinco galletas Tío Está genial Es una bendición Este Creeper Creo que te dan Veinticinco en todas A ver Si tío Te da veinticinco En todas Que las dañes El segundo que sigue Es el Reverse Creeper Que bueno Este Creeper Como podrán estar viendo Ahí tiene la cabeza Volteada No sé si lo estáis viendo bien Pero bueno Básicamente lo que hará Este Creeper Es voltear a todo Por ejemplo La piedra está abajo Y la arena está arriba Le pegamos Y lo que hará Es ponerlo abajo Vamos a ver Ahí estáis viendo Lo levantó Absolutamente todo Vamos a salir Ahí estáis viendo Lo puso todo Con reversa Vale Eso es lo que hará Este Creeper El que sigue Y el último Es el Friendly Creeper Que bueno Va a ser nuestro amigo Este va a ser un Creeper Rosado Que si le pegamos No nos hará nada Nada más que hará Y como es Corre de la hostia Entonces Tenemos que darle Pólvora Creo que son dos pólvoras Pero ahí me aceptó Con una Pues bueno Lo que hará Queda asimilando para abajo Y este Creeper Lo que hará es Proteger No vamos a españar Un zombie Para que pueda estar viendo Ahí no lo ataca Porque no me está atacando Pero si él me ataca A mí a ese zombie El Creeper morado No lo va a matar Ahí estáis viendo A nosotros No nos hacen a la explosión Eso es lo que Importa Ahí estáis Poder viendo No nos hacen a la explosión Pero a ellos sí Y ya Cuando Cuando los mate a todos Ya no hará nada Y te perseguirá Creo Creo Salte de ahí pendejo Vente Pues bueno chicos Eso ha sido Toda la revied De James Y para que no me pongan En los comentarios Esos Creepers Salen normalmente Por el Minecraft O sea No hay necesidad De spawnearlo Salen ellos mismos Solos en la noche Lógicamente en la noche Y pues bueno chicos Vamos a pasar a la instalación De este mod Espero que les haya gustado Descarguen eso Para que vean Que está muy bien Con lo de la serie De 30 mods Ya estoy trabajando Con el nuevo pack Pero será para la 1.4.5 Ya que con la 1.4.2 Creo que estamos muy viejos No sé Porque en la 1.4.4 Solucionaron un bug Entonces Lo que vamos a hacer Es actualizar Todos los mods Que tenemos En la 1.4.2 A la 1.4.5 Da igual que salga A la 1.4.6 Y pues bueno chicos Vamos a pasar a la instalación De este mod Vamos a ver Como se instala Bueno chicos Vamos a pasar a la instalación De este mod Del Elemental Creeper Y vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es dirigirnos A estas dos páginas Que les dejo en la descripción Del video Primero será el 4G API Que es este Que lo necesitaremos Y el otro La página del mod Que es la del Elemental Creeper Vale Entonces vamos a estar aquí En la página Del Elemental Creeper Lógicamente Les haré la página De la descripción Y pues bueno Aquí está el foro oficial Del mod Vamos a bajar Y vamos aquí Donde dice la versión Que es Minecraft 1.4.5 En este caso En este caso No sé En qué versión Estarán ustedes XD Entonces Vamos a darle aquí Donde dice AdFly Le damos clic derecho Bueno clic Le damos clic Y se nos abrirá La página de AdFly Esperamos los 5 segundos Ya que esta página Es más fastidiosa Que la hostia tío Esperar 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 ¿Te trabó la PC? ¿Qué guap te heo? Bueno Al haber terminado Le damos saltar publicidad Y se nos descargará Automáticamente Y rápidamente Ya lo podemos cerrar Vamos a la siguiente página Que es la de Minecraft Ya que Es la del 4G API ¿Vale? Entonces vamos aquí abajo Dice descargar Minecraft 4 Para Minecraft 1.4.5 Bueno en este caso Es esta versión ¿Vale? Entonces Lo cerramos Y vamos a la página de AdFly Que es más fastidiosa También Que la hostia tío Y vamos a saltar publicidad Y se nos descargará El Force ¿Vale? Entonces vamos a esperar Que eso se descargue Y lo vamos a pasar al escritorio Las dos cosas Vamos a pasar al Elemental Creeper Ahí está Y vamos a esperar Que se descargue El Minecraft Force También deciros Que ya me van a comprar Un nuevo micrófono Para que no se escuchen Estos soplones Que en realidad Molestan demasiado Así que no se preocupen Bueno ya le habéis descargado Estos dos Estos dos archivos RAR Simplemente lo que vamos a hacer Es ir A nuestro Minecraft En caso de que tengamos Si no tienen Saltes ese paso Le damos Entramos al Minecraft Y le damos Force your date Y enter the game Ese es en caso Que tengan algún mod instalado Entonces vamos a inicio Y escribimos aquí donde dice Buscar Si tienes Windows XP Aquí te debería salir Un botón llamado Ejecutar Y ponemos Porcentaje Updata Porcentaje Al haber escrito esto Le damos enter Y aquí vamos con una carpeta Llamada .micra Que esta es la que vemos aquí Le damos doble clic Y estando aquí Nos saldrán estos archivos No se si a ustedes les saldrá más Entonces lo que vamos a hacer En caso de que no tengan Esa carpeta Vamos a crear una nueva carpeta Llamada mods Así como puedes estar viendo Así Obviamente tiene que estar vacía Entonces vamos a tirar Esta carpeta aquí A la A la izquierda O vamos a minimizarla Bueno da igual Entonces que lo que vamos a hacer Con los links que nos descargamos El Elemental Creeper Que es el que vemos aquí Le damos un clic derecho Copiar ¿Vale? Y el Minecraft 4 Que es el que vemos aquí Le damos doble clic Para abrirlo Y vamos a la página Otra vez Que la teníamos minimizada Y aquí en la carpeta mod Es que vamos a pegar El Elemental Creeper Sin descomprimir Y sin nada ¿Vale? Así como está Y vamos a ir aquí Un paso atrás Y damos aquí Donde está la carpeta BIM Y aquí en Minecraft Le damos clic derecho Abrir con Winrar Archiver Y aquí es que vamos a mover Todos los archivos Del Minecraft 4 Que es la que teníamos minimizado Que es esta Esta carpeta la vamos a minimizar Pues bueno Todo lo del Minecraft 4 Lo seleccionamos todo Control A O simplemente lo Lo seleccionamos todo así Y lo movemos a Minecraft.yard Esperamos Aceptar Y a la final de todo Le damos clic derecho A esta carpeta En mayúscula Que dice Metainf Le damos clic derecho Eliminar fichero ¿Estás seguro? Sí Asegúrese de que Esa carpeta no esté Vale, entonces Un breve repaso En Minecraft 4 Metemos todo el contenido En Minecraft 4 Dentro de Minecraft.yard Y el Elemental Creeper Sin descomprimir Y sin nada Va dentro de la carpeta Mods Que genera Este Forgemonloader Entonces vamos a entrar En nuestro Minecraft A comprobar Que no funcionó Aquí les trata Este cuadro Tardará un poco En cargarse Yo mientras voy a abrir Una página Eh, no Entonces lo que tenemos Que hacer es Esperar Joder Esperar 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 Odio Odio cuando hay que esperar Me gustaría pausar el video Pero después Ay Es preferible No pausarlo Bueno, ya terminó Ahí está LOL Bueno, aquí nos realdrá Este tipo de menú Aquí así Que single player Pero aquí nos saldrá Mods Aquí al lado Le damos ahí Como aquí tenemos El mod instalado Y vamos a crear Vamos a un mundo Eh, los mods Se adoran en su mundo Ya se lo vuelvo a repetir Y pues bueno Vamos aquí Vamos al inventario A que vean que Si no funcionó Aquí están los huevos De monstruo ¿Vale? Y pues bueno chicos Espero Esta puta música Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este modo No olviden que si eres nuevo Pasarte por nuestro otro video Y suscribite si te gusta Y pues bueno chicos Hasta la próxima Vamos a pasar el video Y pues bueno chicos Hasta la próxima Espero que les haya gustado Este tutorial